¿Qué pasa Lobo? Feliz año, me parece que no nos habíamos escuchado desde antes, desde el año pasado, ¿no? Pues él, estoy por aquí por la Sinar, cerca del QTH de Pirata, que acabo de hablar con él hace un momento. Ok, ok, ok. Vale, que sí, perfecto. Por aquí también. Bueno, voy a celebrar por aquí copia, bastante positivo, girante, y voy a saber si va a estar por ahí en bode. Sí, bonito, el gilisano, por ahí para ti también, el gilisano, que no nos copiamos, no nos copiamos desde antes del año pasado. Oye, ¿quién es este que habla? ¿Es Luis? A ver, Luis, vamos a ver si me escuchas. Soy Miguel, ¿me recibes? Te copio, Miguel, te copio, pero a nivel de ruido. Vale, pues nada, yo me bajo un momentito, voy a hacer unas fotos aquí, hay unos cormoranes ahí tomando el sol. Hay poco sol que hay, pero hay algo. Tengo aquí la cámara, voy a sacar cuatro fotos y ahora vuelvo. Está por aquí de todas formas Ángeles, que está a la escucha. Vale, David, el cambio para ti, Lobo. Creo que está Oasis también, saludos. Y al otro colega, Johnny5, no lo escucho. Si está al lado tuyo, David, algo raro tiene, porque no es normal. A ti te escucho muy fuerte, al que más fuerte escucho. Adelante, David, cambio tuyo. Vale, ok, sí, sí, está cerquillo, está cerquillo por aquí, lo veo QTH, estamos, nada, 50 metros y o nada. Sí, vale, recojo por aquí el cambio. Nada, simplemente pasarle saludos a Luis. Apenas le escuchamos por aquí, apenas le escuchamos, llega también a nivel de ruido, pero bueno, no hay ningún problema. Simplemente se bajó Miguel un momentito del coche para hacer unas fotografías por ahí. Me dijo que mantuvierais por aquí la escucha, que no se retiraba, que iba a seguir por aquí en presencia. Y aproveché para saludar a Luis, aunque no hay problema porque ya estamos en contacto. Así que con vuestro permiso aprovecho ya para quedarnos QRT. Ya estamos llegando aquí a la ubicación, al QTH. Y le paso el microfonía a Miguel para que pueda despedirse también de vosotros. Un placer saludaros por aquí, a la estación Johnny 5, como digo, no la escucho. Saludos cordiales de 30, Mike, Romeo, Delta, Julie, 03 Ángeles, desde Villa García. Y a ti, David, estación Lobo Blanco, también encantada de saludarte. Espero que nos escuchemos por aquí en otro momentito. Paso el microfonía a Miguel, 30, Romeo, Charlie, India, 107. Saludos, 73, buenas tardes. Hasta luego a todos, si nos escucháis, ya hemos llegado por aquí a destino. Hasta luego, un saludo.